Música Bien, hemos tenido una reunión muy fructífera con nuestros alcaldes de toda la provincia estamos hoy día trabajando como asociación de municipios de la provincia del Huasco una organización que ya tenía un recorrido y que hoy día queremos reimpulsarla abordando materias distintas o complementarias a lo que hemos abordado hasta ahora que ha sido el relleno sanitario y algunos otros temas hoy día queremos darle un reimpulso incorporando temas de desarrollo de nuestra provincia del Huasco que son algunos de ellos transversales a la provincia y también específicos en cada una de las comunas Es importante que en esta reunión ya hemos hecho un pequeño organigrama de cuáles son las cosas que vamos a empezar a trabajar hay cosas de mediano, largo plazo así es que importante en esto este ánimo con el cual están los alcaldes de la provincia del Huasco que no tan solo nos une ese hermoso río Huasco que tenemos que cuidar además sino que también nos unen los sueños, las esperanzas de una mejor provincia para eso vamos a necesitar la ayuda del gobierno es importante que ya hemos calendarizado algunas reuniones con autoridades que van a hacer que estas iniciativas las cuales hoy día hemos estado trabajando se puedan ir materializando así es que como encuentro creo que ha sido muy positivo no tenemos cuatro años sino que son tres años y medio con la realidad que tiene cada municipio pero proyectar el Valle del Huasco acá con el colega de Alto del Carmen también somos Alto del Carmen y Huasco donde se inicia el Valle y termina entonces también la situación de los humedales de cómo vamos haciendo esta proyección así que ha sido la segunda reunión positiva queremos ser súper concretos con la comunidad porque el tema turístico siempre también lo hemos mencionado y la comunidad espera bastante de nosotros pero tenemos que ser concretos financiamiento, claro, a través de las UFRE u otro organismo público y por el bien del Valle Hemos visto temas que nos afectan como comuna viendo las debilidades las fortalezas que tiene cada uno de nuestros municipios hemos hablado mucho del turismo que queremos potenciar a nivel de provincia tal vez con el tiempo hacer algunas ferias de costumbristas que puedan relacionarnos con intercambios culturales y un montón de actividades que pensamos hacer lo hemos proyectado bien hemos tenido muy buena sintonía queremos trabajar por el bien de la provincia y por todos los habitantes de esta provincia del Huasco que yo creo que anteriormente no se había dado pero hoy día se están dando buenas están las mejores intenciones de todos los alcaldes y me voy bastante contento porque siento que estas reuniones hay que llevarlas a la práctica que es lo más importante que muchas veces se quedan en acuerdos y no se cumplen hoy día no hoy día queremos cumplir los acuerdos de los alcaldes no queremos llenarlos de tantas propuestas queremos partir por los concretos qué es lo que necesitamos y eso tenemos por lo menos ya planificado por qué vamos a empezar primero y eso es lo que necesitamos y eso es lo que necesitamos y eso es lo que necesitamos Gracias.